Vamos a impulsar municipio por municipio un plan director, un plan rector de desarrollo urbano porque no pueden seguir creciendo nuestras ciudades de la manera desordenada como han crecido lamentablemente. Hoy más que nunca es complejo, difícil llevar los servicios básicos a lugares donde las cotas no nos permiten llevar tanto el agua, principalmente el agua, o que los servicios como la energía eléctrica se vuelven altamente costosos. Hay que impulsarlo definitivamente apoyados en el gobierno federal, el gobierno estatal y con los gobiernos municipales e impulsar esos planes directores de desarrollo urbano.